Se cumplió la quinta fecha del torneo intermunicipal de fútbol donde Santa Rosa de Osos recibió al seleccionado de San Pedro de los Milagros. Nuestro compañero Adolfo Vergara Tobón estuvo presente en la cancha sintética de la unidad deportiva Porfirio Barba Jacobo y preparó el siguiente informe. La selección de Santa Rosa llegaba a este partido luego de haber derrotado al conjunto de Gómez Plata con un marcador de tres goles por cero ocho días atrás. En esta oportunidad el combinado santarrosano sumó nuevamente de a tres y venció dos goles por uno a San Pedro. El autor de los tantos quien se convirtió en el goleador del equipo destacó los dos triunfos en línea y la relevancia que esto implica para aumentar la confianza del equipo. Venimos ya con estos dos últimos triunfos afianzándonos en la tabla ya que siempre empezamos las primeras tres fechas un poquito regular pero con la confianza de los compañeros ahí vamos afianzando de poco a poco. Ya como vos decís se nos abrió el arco hoy, hace ocho días y con confianza que lo que falta es mucho. Aunque el elenco local no pudo sacar el arco en cero, el golero de Santa Rosa tuvo varias acciones destacadas y fue determinante en momentos claves del encuentro. Yo creo que esto es de que el arquero nunca puede perder la cabeza y hubo momentos del partido muy difícil donde el equipo nos quitó el balón, donde no teníamos la claridad para resolver y yo creo que independientemente de la situación del partido sea buena o sea mala, el arquero siempre tiene que estar en las mejores condiciones y yo siempre trato de tener la cabeza clara, mente fría y que las cosas se dan. Por su parte San Pedro de los Milagros que marcha quinto con tres unidades espera reivindicar el camino y empezar a sumar puntos. Sí, pienso que al entrar del primer tiempo una desconcentración muy brava que yo digo que nos cuesta el partido, que ahí fue donde todos nos bajoneamos. Pero no, no importa, después de eso el equipo respondió y creo que lo hizo bien, de la manera mejor. Y con el triunfo dos goles por uno sobre San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos llega a siete unidades y se ubica en la tercera posición del grupo A, que es liderado por Don Matías y Entre Ríos. En la próxima fecha Santa Rosa de Osos visitará al combinado de Carolina del Príncipe, donde espera sumar más puntos para lograr la clasificación. Para el informativo Capsos TV y con la cámara de Ricardo Restrepo, Adolfo Vergara Tobón.